¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muchas gracias, Daniel. ¿Y usted qué opina? Sí, buenos días. Este es nuestro espar López de Vega de la HPC, de la 27, y nuestro transporte nulo y los pasajeros andan caminando hacia sus FIAT. ¡Muy bien! ¡Vamonos ahora para otra zona! ¡Así está! ¿Verdad? Sí, desde San Francisco, una actividad de San Francisco. ¿Qué pasa? En San Francisco Chick? Sí. López de San Francisco, una actividad de Machampas y Schwalística. ¿Qué pasa en San Francisco? ¡Ah, no, todos, todos, todos! Muchísimas gracias a tu llamaba, ¿qué es San Francisco de Mancolía? ¡SUQuién safety, diga usted! ¡Cifí en el Norte de 2022! ¡Ah, le puc quick места de SmackDown! ¡еatically le he llamado de nuevo! ¿Eh, sí? ¡El Norte de López! ¡El Líder de Herrera! Yo desde que estoy viendo caminando de Herrera y de la Isabel Aguilar y de la FIAT, y de la Proverbación, que toda la gente ha salido normalmente porque dicen también que no hay necesidad de hacer una huelga, un gobierno que trabaja para la República Dominicana como Roberto Hernández. Muy bien, ahí estaba el líder de Herrera, Bigote. Díganse. Sí, bueno. Sí, dale.